5, 4, 3, 2, Caramelos y Bolitas Estamos en el análisis de la tercera partida entre Fabiano Caruana con Blancas contra Magnus Carlsen del campeonato mundial de ajedrez, que se está llevando a cabo en Londres y que terminó en un empate después de una dura pelea Caruana se ve bien preparado, Carlsen jugó bastante seguro se repitió la misma defensa siciliana con la misma variante Rosolimo pero aquí evidentemente Caruana que quedó mal en la partida pasada aquí se ve que su grupo de analistas, con él incluido desde luego decidieron hacer algunos cambios y parece que tuvo mucho mejores opciones es decir, no tuvo los problemas que tuvo por lo menos en la vez pasada y sacó adelante la partida, vamos a ver cómo se jugó con esto van uno y medio, uno y medio, los tres empates hay gente que piensa que todas las partidas deben terminar ganando a alguien pero el ajedrez es así y las tablas son parte del juego y de nuevo, es como cuando se ve en un partido de fútbol uno esperaría que haya muchos goles, pero a veces no hay goles y no por eso el partido fue necesariamente malo y pasa lo mismo en ajedrez estamos viendo a los dos mejores jugadores que hay en el momento y hay que decir una cosa, en este tipo de encuentros hay un entorno psicológico muy interesante por ejemplo Caruana quedó mal en la primera partida y probablemente quedó perdido y entonces en lugar de decir no vuelvo a jugar esa variante no, eso significa un poquito rendirse psicológicamente al rival si el blanco decide no repetir eventualmente la idea y por otra parte Carlsen, si le juegan otra vez C4 él estaría dispuesto a jugar el C5 y ver qué pasaba ahí porque al final del día entre estos jugadores pues obviamente se conocen bien y esperaría a Carlsen quedar en una buena posición como la vez pasada pero evidentemente Fabiano Caruana hizo algunas mejoras sobre la variante como la jugó la vez pasada y no quedó mal, quedó una posición razonable y jugaron también 49 jugadas y terminó en empate hay que reconocer que es un torneo muy complicado particularmente para el retador considerando que Carlsen es el mejor jugador del mundo probablemente y quitarle el título de campeón del mundo no va a ser tarea sencilla vamos a ver cómo funciona el asunto pero no parece ser tan fácil que Caruana vaya a quitarle el título llevan tres partidas faltan nueve todavía hay mucho que decir y vamos a ver cómo fue esta partida que empezó con E4, C5 Siciliana otra vez y caballo F3 caballo C6 y aquí Caruana volvió a repetir alfil B5 que es la variante Rosolimo y Carlsen volvió a repetir G6 como quedó la vez pasada como hubo la vez pasada que quedó muy bien la realidad de las cosas es que aquí no hay mucho que decir al respecto y aquí Caruana de nuevo tomó alfil por caballo para destruir un poquito la estructura de los peones y de alguna forma intentar sacar alguna ventaja en el final por cuatro peones que están en un grupo de tres doblados puede ser las tres columnas vamos a ver si eso le funciona juega peón dama por este alfil y juega D3 muy bien así se jugó la vez pasada Carlsen jugó alfil G7 como la vez pasada y aquí Caruana cambia la idea en la otra partida había jugado si mal no recuerdo H3 pero en esta ocasión se ve que con sus analistas decidió que el enroque no era una mala idea al final de cuentas y decidió lanzarse precisamente a esa línea Carlsen jugó dama C7 torre E1 y E5 y de nuevo otra vez vemos que la casilla E5 perdón D4 va a estar atacada varias veces para evitar un rompimiento sobre este punto que puede ser interesante si no se le permite romper y eventualmente este es un puesto de avanzada de acuerdo a los conceptos que Nimsovic nos enseñó quizás un plan sería jugar el caballo acá y jugar eventualmente F4 F5 enroque y si toma con peón por peón poner el caballo tratar de ocupar esta casilla en fin el otro puede jugar eventualmente también jugar el peón a C3 y entonces la casilla no se podría ocupar pero dejaría este peón más débil entonces hay pros y contras acuérdense de una cosa que mucha gente se le olvida pero los peones tienen muchas virtudes pero tienen un gran defecto no se pueden regresar hacia atrás entonces un peón que ya adelantó no tiene marcha atrás y eso puede ser siempre una dificultad ¿no? si yo juego mal un peón creo una debilidad que después no puedo este quitarmela porque ya mis peones los avancé entonces hay que considerar esa posibilidad ¿no? bueno y en esa posición jugó A3 bueno evidentemente Caruana ha analizado esto la vez pasada había jugado me parece el alfil por acá y ahora decide jugar eventualmente B4 y poder sacar o B3 y sacar su alfil por acá y con la idea de también presionar sobre el punto E5 con sus piezas por ejemplo con el caballo y cuando llegue el alfil a esta casilla también con esta ¿no? y entonces bueno habría algunas ideas interesantes por ahí ¿no? y Tarsen sacó su caballo sin problemas B4 después de esa jugada B4 desdobla el peón ¿sí? y este las cosas se ponen bastante parejas yo creo que aquí no hay gran ventaja para nadie me da la impresión que está bastante parejo y se enroca bueno ahora bien peón por peón quizás no sea gran problema porque pueden jugar a peón por peón pueden jugar caballo de 7 y este peón prácticamente no se puede defender por ejemplo si juegan alfil acá inmediatamente F5 puede ser una buena idea con la idea de F4 y eventualmente se va a recuperar también la dama podrá venir acá y también atacarán todas las piezas de este peón y yo creo que no se puede defender o sea vamos Carlsen no está sacrificando ningún peón ¿no? y Caruana lo sabe y juega caballo de B a D2 alfil G4 bueno como en la partida anterior en la primera partida Caruana había jugado H3 y había evitado que el alfil fuera G4 aquí no lo evita entonces Carlsen no juega H3 y a esa jugada le llaman interrogar al alfil ¿no? ¿qué quieres hacer? ¿dónde quieres ir o por qué quieres ir ahí? y entonces el alfil tiene que tomar una decisión no se puede ir desde luego a la casilla H5 porque le juegan G4 y le ganan la pieza es decir si hace esta juega esta y el alfil no tiene escapatoria ¿no? entonces aquí hay que tomar una decisión o me quito hacia alguna casilla de estas o sea es decir esta 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 o esta ¿sí? o bien capturo y Carlsen capturó tomó con caballo peón por peón y peón por peón bueno de nuevo esta posición aguanta los dos jugadores han hecho sus ideas con cierta facilidad aquí este peón pudiese ser un poquito débil porque está atacado por el caballo y solamente defendió por la dama pero cuando este caballo salga el alfil toma control entonces alfil a a B2 probablemente se tenga que jugar caballo de 7 defendiendo y también con la idea de romper en F5 como la vez pasada por otro lado hay una columna abierta para las blancas y quizás eso pueda sacar provecho pero vamos a ver como siguió Carlsen inmediatamente se va a oponer a la columna y y se quiere quedar quizás con una pequeña mayoría tratando de ver si logra un peón pasado el otro captura come y Caruana con muy buen tino juega alfil de 2 ataca la torre y ahora comer acá no resulta tan buena idea porque dama acá y quien tiene toda la columna es el blanco y entonces eso podría causar una serie de dificultades y Carlsen no está dispuesto a eso y entonces regresa cuando le juegan alfil de 2 Carlsen regresa torre de A a 8 bueno en esta posición las cosas yo diría que no pintan mal para ninguno de los dos jugadores está parejo Carlsen tengo la impresión que está tratando de confiar en que en un final este peón y este peón pueden ser peligrosos eventualmente no lo sé puede pasar este pienso que por ahí está habiendo sus chances juega la dama a a b1 Caruana y Carlsen evidentemente saca su caballo para ubicarlo de d7 o sea en f6 lo pasa a d7 y ahora quiere quizás jugar a b6 por un lado que no sé qué tal perspectivas tenga por otro lado a lo mejor lo quiere dejar ahí para jugar inmediatamente después f5 que podría ser una idea interesante para abrir la columna pero si se fijan esto es difícil de romper Caruana está bien parado en el tablero no pasa nada y ojo jugar acá significa que si un caballo puede venir a esta casilla esta casilla va a sufrir porque va a estar débil una vez lo que les decía antes si juega en el peón el peón no va para atrás entonces no puedo regresar a volver a defender esta casilla y tendré que defenderla con la pieza entonces son decisiones que de pronto hay que tomar y hay que ver porque si uno se pone en un plan de que la vida no vale nada a lo mejor sale uno perdiendo entonces hay que ser muy cuidadosos consideren de nuevo el entorno psicológico Carlsen quiere mantenerse como campeón por muchas razones primero porque quiere ser el mejor jugador del mundo quiere mantenerse como el mejor jugador del mundo segundo porque ser campeón del mundo significa más dinero para él significa mejores contratos significa puede pedir más dinero que si no es el campeón y entonces se juegan no nada más el título mundial se juegan vamos el ingreso de alguna forma desde luego que este tipo de jugadores ganan bien pero no por eso voy a tratar de no ganar más si puedo ¿verdad? entonces bueno aquí juega dama b4 caruana y Carlsen juega torre df a e8 defendiendo otra vez el peón una sobreprotección sobre el peón el alfil de caruana va a c3 una vez más tratando de atacar el peón con una pieza más y Carlsen juega b5 yo creo que la intención es también por una parte colocar un caballo acá que antes a lo mejor no lo podía colocar porque le jugaban torre de a b1 y entonces el caballo no tiene sostén y habría que quitarlo perdiendo el peón de b7 entonces con esta jugada ahora el caballo puede venir tranquilamente a esta casilla y puede ser que eso sea interesante aquí caruana decide capturar la torre con torre por a8 Carlsen juega torre por a8 y por lo pronto temporalmente tiene la columna abierta pero caruana juega como cualquier jugador en esta situación torre a1 con la intención de cambiar torres o ponerse a la columna y cambia Carlsen con torre por a1 jaque alfil por a1 y dama a7 ataca el alfil y quiere meterse como un poquito como en la cocina de pronto Carlsen está viendo algunas chances quizás que podrían mejorar su situación el alfil sale porque estaba atacado y juega alfil c3 y Carlsen juega dama a2 intenta comer desde luego el peón de c2 que está atacado pero caruana sin mayores preámbulos juega dama b2 y propone el cambio de damas y además casi casi es obligado porque si no este peón está ya sufriendo bastante porque está atacado una dos y tres veces si y pues ahí ya está defendido dos quizás digo desde luego hay dama dama e6 para defenderlo pero Carlsen no es un tipo que se quiera defender en todo momento aunque debe haber encontrado ops este es que alguien me ha retado déjenme cerrar esto ok este y bueno pues Carlsen no quiere jugar eso y decide cambiar damas y quizás pensando que el final le puede favorecer la realidad de las cosas es que el final es bastante parejo las piezas están un poquito atoradas no se pueden mover porque están definiendo el peón de e el caballo blanco ataca e la casilla de e5 el alfil ataca la casilla de e5 y después de haber jugado dama de a2 por b2 alfil por b2 y en esa situación Carlsen quiere activar sus piezas y juega como el criterio f6 para que el peón defienda el peón de e por un lado y por otro lado el caballo blanco no puede brincar fácilmente a g5 para irse a e6 buscando algunas amenazas o moviéndolo a un territorio más peligroso no lo hace este bueno no lo puede hacer ahora con el caballo g5 y caruana como dicen los canones hace la juega correcta que es mover el rey hacia el centro Carlsen hace lo propio o sea juega rey f1 rey f7 rey e2 caballo hace a c5 Carlsen aquí yo creo que está buscando jugar quizás caballo a4 atacando el alfil con la idea de jugar sus peones por ejemplo unidad sería jugar el caballo acá y eventualmente jugar el peón a c5 y ver si puede progresar avanzando los peones otra idea es sacar el alfil ya sea a f8 o bien a h6 dependiendo de las circunstancias ¿no? pero ese caballo c5 no estoy muy seguro que sea muy buena no sé este es una jugada interesante de todas maneras Caruana decide jugar alfil c3 y Carlsen juega caballo e6 con la intención probablemente de ocupar la casilla ahora amenaza por ejemplo caballo f4 jaque obligando al rey blanco a irse a f1 aunque después lo van a correr quizás ese sea su plan vamos a ver como juega Caruana Caruana se defiende del posible jaque que era un poquito peligroso no se puede ocupar todavía este este punto la casilla de 4 porque el alfil no está incidiendo ¿no? entonces saca Carsen su alfil a f8 con la intención de probablemente meterse en c5 y que tenga una mejor diagonal ¿no? trata de reubicar sus piezas Caruana empieza a maniobrar con su caballo a d2 y Carsen presiona ahora el peón de h que se va a tener que mover si no lo quiere perder h4 juega caballo a g5 y Caruana juega h4 atacando el caballo y el caballo regresa y entonces fíjense una de las cosas que ocurren en los finales de esta naturaleza es que los este fíjense los peones del negro del blanco ya puso tres peones en casillas negras se supone que cuando uno tiene un alfil negro hay que poner los peones en casillas blancas como en el caso de estos peones ¿sí? esos están en blancas y el alfil está en casillas negras entonces digamos que se apoyan mutuamente mientras que un alfil con todos sus peones en negras no es tan fuerte y Carlsen provoca un poquito esa idea ¿no? intentando que el blanco coloque sus peones en casillas negras para obtener cierta ventaja fíjense que aquí ya las blancas tienen las negras perdón tienen un peón en b5 en c6 o sea de los 6 peones 4 ya están en casillas blancas ¿no? del mando negro pues bueno puede ser saque al caballo caruana a b3 y fíjense fijando la posición h5 típico de Carlsen empieza a apretar un poquito al rival no es gran presión pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado ahora la idea es quizás eventualmente poder jugar un g5 y si come con peón por peón peón por peón y entonces podría hacerse un peón libre por este lado ¿no? entonces hay que tener cuidado no es tan fácil jugar esto ¿no? entonces bueno juega el alfil de 2 para evitar un posible g5 de inmediato y Carlsen se aguanta un poquito y juega alfil de 6 c3 para evitar que un caballo se coloque en esta casilla y juega Carlsen c5 bueno aparentemente ya encontró que hacer ya encontró su plan de acción y probablemente el rey quiera venir al flanco dama para apoyar el posible avance y hacer un peón libre ¿no? vamos a ver si lo logra Caruana está jugando bien tiene una posición sólida no es como la primera partida que lo tuvieron bastante mal aquí como que está medio claro como o sea vamos no es muy difícil el plan ¿no? ahora no puede jugar f4 porque pierde un peón no puede jugar d4 porque pierde un peón por lo menos temporalmente y entonces habría que ver vamos tiene una posición no complicada pero hay que tratarla con cuidado ¿no? si se descuida a Caruana le puede meter un buen susto y acá juega al fil e3 Caruana y el rey de Carlsen se mueve a e7 con la idea de ir a d7 y c6 probablemente y a lo mejor hasta buscar marchar hasta a5 a4 o sea hacer una especie de no sé una cosa como esta y después aquí y después aquí y después aquí y bueno desde luego hay que sacar este caballo ¿no? moviendo el peón en fin a lo mejor es el plan que está pensando y Caruana juega el rey a d1 Carlsen sigue con su plan con rey d7 rey c2 y aquí Carlsen rompe en el en el flanco rey y está un poquitito mejor o sea está bien este si ven aquí en la pantalla Stockfish está analizando e por f5 que se yo pero da medio punto de ventaja medio punto de ventaja es medio punto de ventaja en esta situación quizás no no pasa nada pero hay que estarse cuidando y juega rey d1 y acá yo pensaba cuando estaba viendo la partida que f4 era una buena idea f4 y después de f4 suena interesante después de f4 peón por peón quizás peón por peón y después jugar g5 quizás no pasa nada pero pero no este Carlsen tomó peón por peón peón por peón y jugó c4 ahora si jugó c4 y el caballo regresó a d2 y caballo a c5 y ahora el caballo negro se está metiendo en d3 si queda está atacando este el caballo blanco no puede salir fácilmente y si sale también hay la posibilidad eventualmente de jugar el caballo por acá y entonces Caruana no lo piensa mucho y juega alfil por caballo alfil por alfil le atacan ahora a su peón de f2 a Caruana y Caruana va con su reyecito y lo defiende en e2 rey e2 entonces de nuevo es una posición complicada como para pensar que se puede forzar mucho ahora el avance no sirve el avance de b4 porque si juegan b4 le juegan peón por peón y caballo por peón y ahora el que está queriendo ganar es el blanco entonces en esta posición quizás el alfil vale un poquito más que el caballo pero no parece haber gran cosa cada vez hay menos piezas está difícil ganar esto entonces si Carlsen quería ganar va a tener que tratar de forzar un poquito y a lo mejor no conviene juega rey c6 de todas maneras fíjense el plan quizás rey ahora si a b6 con le de jugar a5 y a4 y a3 para meterse hasta b2 claro que el otro el blanco puede jugar el rey a d1 y a c2 y muchas gracias nunca entras entonces hay que tener cuidado porque antes hay que prepararlo no te vayan a comer aquí el peón de f que está atacado pero yo creo que necesita 1, 2, 3, 4, 5 jugadas 1, 2, 3 jugadas para llegar entonces no pasa nada entonces juega caballo f1 queriendo colocar un caballo en e3 quizás con la intención después de jugar caballo de 5 quizás no sé si se pueda porque si juega caballo acá caballo e3 no sé si el fil por caballo y después liberamos un peón sea suficiente para ganar vamos a ver como juega no sé caballo e3 tengo mis dudas que hay que pensar muy bien en caballo e3 quizás caballo hasta h2 con caballo f3 es otra idea o regresar con caballo d2 y no pero caballo f1 a ver que plan tiene Carson de inmediato juega muy bien porque juega peón a b4 y ahora ya tiene el rey tiene la casilla b5 para el de inmediato el otro captura con c por b alfil por b4 si y caballo e3 aquí no se lo pueden comer entonces a lo mejor fue buena idea y ahora le amenazan el peón en esa casilla y Carson juega rey c5 y ahora parece que se puede meter un poquito a esta casilla si este a la casilla d4 y si se mete está atacando este peón que claro lo va a poder defender Carvana con f3 pero no sé o sea pareciera que está sacando alguna posibilidad pero este vamos a ver como Carvana responde a esto y juega f4 y antes de que se metan con las piezas por ahí ya ya decidió que este que esa es la jugada ahora si si por ejemplo uno hace esta jugada quizás se pueda jugar este f5 peón por peón y no sé si hasta peón por peón si se puede jugar o bien también se puede jugar caballo por f5 jaque rey por caballo a g7 y creo que estoy perdido porque tengo dos peones libres entonces no no se puede jugar así entonces en esta posición en f4 probablemente haya que jugar peón por peón rey por peón hay caballo por peón jaque y rey por peón y este final de dos peones contra dos peones no lo pierde nadie bueno quizás hasta yo lo pierdo pero ellos seguro no lo pierden entonces bueno jugó f4 obviamente f5 es malísima y luego luego tengo una virtud especial para hacer malas jugadas y este es uno de los grandes ejemplos y acá juega peón por peón o sea juega e por f g por f y juega carcen alfil a 5 aquí caruana decide que ya fue suficiente y fíjense caruana se da cuenta de una cosa si este peón desaparece y este peón desaparecen ya no importa que existe este peón y que no existe el caballo el rey se protege en la casilla h1 y como el alfil no domina la casilla de coronación el empate es inevitable es decir alfil y peón contra ninguno otra cosa que exista con el peón de torre del blanco rey con el rey metido en la casilla h1 del blanco sería tablas y entonces ya lo se ve que lo calculó vio esa posibilidad y dijo ya no ahora si que pare de sufrir como dicen en la tele y jugó muy bien jugó f5 y Carlsen capturó y aquí caruana creo que le hizo una jugada que no se le esperaba o que se se le esperaba caballo por c4 y ahora que jugamos está atacado el alfil y entonces este y si se quita el alfil pues me comen el peón y entonces de pronto está jugando está mejor el blanco entonces jugó rey por caballo o sea rey por c4 y jugó e por f5 y aquí quedaron tablas ¿por qué? porque bueno el rey por ejemplo puede jugar rey a d5 rey a f3 rey a e5 rey a g2 rey por peón rey h1 rey g4 rey g2 rey por peón rey h1 y como el peón el alfil es de casillas negras y el peón corona en casilla blanca este el rey se mantiene solamente en estas casillas y no se puede no se lo puede sacar de ahí y es un empate es un final teórico se conoce desde hace muchísimos años y entonces después del sacrificio que hizo caruana del caballo llega a esa posición ya no le importa defender sus peones ni nada porque lo que quiere es el empate y lo logra con cierta facilidad creo que hizo una buena partida creo que que se defendió bien que jugó muy bien hasta ahorita no hemos visto que caruana tenga una posición ganadora como en algunas otras ocasiones pero pues está esto empezando de alguna manera apenas llevamos tres partidas ha sido un match complicado para ambos Carlsen ha luchado siempre por mantenerse como con el que tiene más chances de ganar caruana se ha defendido bien en los momentos difíciles y creo que esta partida fue relativamente sencilla para él es decir no tuvo grandes problemas Carlsen no pudo sacar mucha ventaja y creo que vamos y creo que que por el momento esto está parejo y lo único que está pasando es que está habiendo menos este menos partidas que jugar y de nuevo como lo he dicho antes Carlsen es muy fuerte en 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 las partidas rápidas y en las de cinco minutos y quizás ahí esté su ventaja y además Carlsen no tiene ningún problema en enfrentarse en ese en esos ritmos porque confía mucho en su habilidad y Caruana no es el mejor en este tipo de 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 ritmos aunque desde luego que estamos hablando contra el contra el segundo del mundo también podría ganar alguna partida nunca hay que descartar eso pero bueno si las cosas son estadísticamente estables la posibilidad de que Caruana gane el título será en las doce primeras partidas si llegan a los desempates si hoy apuesto por Carlsen en los desempates apuesto doble porque Carlsen es muy muy fuerte en ese nivel aunque de nuevo en estas en estos en estas lides puede pasar cualquier cosa pero de nuevo buen torneo buen campeonato del mundo muy tenso muy difícil Caruana mostró mucha solidez Caruana no mostró miedo volviendo a jugar la variante Rosolimo que no con la que casi casi pierde mejoraron los análisis Carlsen jugó tranquilo también llegó a una posición donde nunca estuvo en riesgo y eso quizás lo tiene tranquilo no está cometiendo jugadas este erróneas o blunders porque bueno los blunders a su nivel son otro tipo de blunders que a los que cometemos los mortales pero no parece haber pasado gran cosa con él no bueno vamos a dejarlo aquí estoy grabando desde otro otro set no y tengo una cámara Logitech aquí con su audio bueno con su micrófono instalado espero que eso arregle un poquito los problemas que hemos tenido en las dos grabaciones pasadas Logitech patrocínanos ¿no? y este y nos vemos la próxima que será mañana mañana vuelven a jugar Carlsen con blancas esperamos una gran lucha ya todos los aficionados queremos ver sangre quiero creer pero bueno el ajedrez es difícil y hasta los empates tiene su gracia ¿no? a este nivel gracias nos vemos la próxima manita hacia arriba pongan sus comentarios cualquier cosa que no este que consideren que estoy diciendo tonterías que suele ocurrir pueden revisarlo pueden comentarlo y guarden la compostura y comenten con con sensatez y con todo gusto yo trato de contestar la mayoría de los mensajes y aprendamos entre todos ¿no? y vamos a ver cómo sigue esto suerte gracias nos vemos mañana chao chao Gracias.